Santos es un buen equipo y nos costó allá, ellos tienen un buen fútbol y tal vez allá no tuvimos una buena tarde, pero ya eso pasó, ahorita sea Santos o sea el que venga, tenemos la consigna de sacar los tres puntos y seguir arriba en la tabla. Dígame Diego, demostró que el partido con Uribe no fue casualidad, que pudo repetir en el partido siguiente y mantener el mismo nivel, o sea que está logrando alcanzar un nivel futbolístico adecuado. Sí, gracias a Dios, a la Virgen, yo creo que eso es el trabajo diario, es fruto del trabajo y yo creo que siempre lo he dicho, la continuidad y la confianza, los partidos seguidos le dan a uno un buen ritmo, ya llevo dos partidos titular y ya me voy sintiendo mejor en la cancha, me siento con más confianza y de ahí es que Diego Estrada se está viendo ya con un poco más de confianza, de continuidad en la cancha y se ve mejor. José Mauricio Montero, le han dicho a usted que se tiene que jugar 40 minutos a alta intensidad que lo haga y si tiene que pedir cambio pues que lo pida, no que se regule para poder rendir durante 90 minutos. Sí, sí, pero yo creo que ya eso de, yo creo que eso ya va quedando atrás porque físicamente ya estoy bien, eso era tal vez cuando estaba un poco mal físicamente, cuando uno está mal físicamente uno se regula mucho, con mucho temor a no cansarse, pero yo creo que cuando uno ya está bien físicamente eso no le importa, más bien disfruta y quiere jugar los 90 minutos, sí me han dicho eso, igual que a todos los jugadores, o sea, hay que dar el máximo, si hay que dar 20 minutos full para ayudarle al equipo, hay que darlos, pero creo que uno estando bien físicamente uno aguanta 80, 90 minutos tranquilamente, aquí lo bueno es que ya esa etapa de que estaba mal físicamente la pasé con mucho trabajo, esfuerzo y ya me siento muy bien físicamente.